¿Qué tal amantes del horror? Sean bienvenidos a esta tercera entrega, donde estaremos viendo cuál de todos los hombres lobos en el cine y pantalla chica es el más sanguinario en el transcurso de toda la cinta. ¿Creen que alguno de estos tres puede quitarle el primer puesto a The Wolfman con un total de 21 muertes o siquiera se acercará alguno de los primeros tres puestos? Acompáñame a averiguarlo. Solo que antes me gustaría agradecer a los miembros del canal quienes patrocinan el video del día de hoy. Muchas gracias por apoyar el contenido del canal, lo agradezco de todo corazón. Y recuerden, no olviden dejar un buen like al finalizar el video. Suscribirse al canal para que la comunidad siga creciendo. Dejen un comentario en la parte de abajo y ya que están ahí, menciones que otras películas o sagas les gustaría ver en este formato. Ya por último, no olviden dejar bien asegurar las puertas de su hogar porque esto es Like Canverso. La historia transcurre en el pequeño pueblo de Tyker's Mill, un lugar de lo más tranquilo. Sin embargo, esa tranquilidad irá desapareciendo cuando se encuentre el cuerpo decapitado de un maquinista. Y aunque al principio de hecho suceso se tomaría como un accidente de tren, la opinión de las personas irá cambiando cuando cada luna llena se cobra una nueva víctima. No te acerques, no te acerques. Los habitantes del pueblo se arman de valor para atener los asesinatos. Sin embargo, sus actos son en vano, pues uno a uno son asesinados por el hombre lobo. Marte Kaslow, un niño con discapacidad física, será el único que pudo salir vivo de las garras del hombre lobo, y conociendo la identidad del hombre lobo, Marte, Jane y su tío Red deberán hacerle frente al reverendo Low. En la noche de luna llena, estos se enfrentan al hombre lobo, saliendo victoriosos gracias a que usaran una bala de plata, regresando a su forma humana y así acabando con la horrible pesadilla que acechaba al pueblo de Tyker's Mill. Un grupo de pasajeros quedan a la deriva en medio del bosque, preocupados por no llegar a su destino a tiempo, sin saber que será el menor de sus preocupaciones, cuando el conductor sale fuera del tren sin regresar jamás. Decididos a llegar caminando hasta la siguiente estación, descubren el cuerpo mutilado del maquillista. Ahora deberán huir y salvaguardarse de una manada de hombres lobo, acechando fuera del tren, donde uno a uno irán muriendo. Luego de una horrible masacre y siendo los únicos sobrevivientes Joe, Ellen y Adrian, Joe decide quedarse atrás para enfrentarse a los hombres lobo y Ellen puede llegar sana y salva a la estación del tren. La película termina mostrando a Joe convertido en un hombre lobo, topándose con Adrian quien nos había dejado a su suerte, asesinándolo en el acto. Ted, un fotógrafo de prensa junto a su novia viajan a Nepal. En la noche todos son atacados por un hombre lobo, asesinando a su novia y a los demás viajeros, siendo Ted el único sobreviviente. Solo que ahora tendrá que vivir maldito asesinando a personas inocentes en cada luna llena. Ted visita a su hermana Jane y creyendo que el pasar tiempo con ella y su sobrino podrá controlar dicha maldición, sin saber que su perro Thor conoce su verdadera naturaleza, cuando observa su transformación de hombre a bestia. Por lo que ahora Thor deberá protegerlo de las garras del tío Ted. Ted, rendido ante su lado lobo, ataca a su familia, no obstante Thor le hace frente al hombre lobo. Cuando este regresa a su forma humana, es asesinado por Thor, cumpliendo así su misión de proteger a su familia. Y como pudieron observar, Silver Bullet y Haul quedan empatados con un total de 8 muertes cada uno, quedando por debajo de un hombre lobo americano en Londres. Y pobremente, Batman con un total de 4 muertes, quedando al último de la lista. Siendo así, devuelvan la cinta con más muertes hasta el momento. Y si creen que hay alguna película que pueda rebasar ese contador de muertes, háganmelo saber en la caja de comentarios. Y si el video les ha gustado, no olviden dejar su buen like y comenten que otras cintas o sagas les gustaría que trajera próximamente. Yo los estaré leyendo. Y ya saben cómo va la cosa, yo me despido, mi nombre es Jafet y nos vemos hasta la próxima. Suerte, vayan con Dios, váyanse y tengan cuidado, no vayan a caer en los pantanos. Cuidado con la luna, amigos.